Hola amigos, buenas tardes. Estamos aquí en La Señal de Guanatos FM, esta tarde calurosa aquí en la hermosa ciudad de Guadalajara y en el área metropolitana. Vamos a platicar del tema del momento que es el fútbol y siguen estos ecos de la final del fútbol. Y tenemos un invitado. Mientras damos las gracias a nuestro hermano Israel, que está en los controles y nos hace el favor de enlazarnos. También tenemos a Jesús González, quien es Jesús González Mendoza, quien es un periodista del mundo deportivo. Y no sé si estás ahí, Jesús, ya estás enlazado. Así es, así es Héctor, ¿cómo están todos? Casi no te oigo, podemos subirle un poquito más Israel al volumen del Chuy, del famoso Chuy. A ver, vuelve a hablar Chuy. Así es, así es. Sabemos que estuviste en el estadio el día de la final, platícanos un poquito del ambiente que viviste, cómo viste la situación. Así es, así Héctor. Saludo para todos allá en cabina. Estuvimos presentes en la final de Chivas frente al equipo de los Tigres de Nuevo León, estadio Acron, donde pues lamentablemente, como ya saben todos ustedes, pues el equipo de los Tigres, lamentablemente para los chivistas, no porque para los Tigres, para la gente de Nuevo León, pues están contentos con este campeonato, pero pues se esperaba más en esta final de Chivas, más que nada, que no, que salieran con esta décimo tercer estrella, la trece, y pues lamentablemente. ¿Por qué lamentablemente ya no eres Puma, ya eres Chiva, Chuy? ¿Por qué lamentablemente ya te cambiaste de Pumas a Chivas? ¿Acaso? Nada, seguimos siendo Pumas de la UNAM, pero bueno, fuimos a cubrir este evento, a hacer un poquito del color, a sacar información para toda la gente que nos sigue. Platícanos un poquito qué ambiente viste en el estadio. Bueno, me imagino que al principio todo era felicidad y ya después vino, yo lo comparo con un maracanazo, ¿no? Ya todo todo estaba listo para el festejo. Así es, así es. Lamentablemente, como te menciono, llegamos al estadio puntuales. Estuvimos ahí desde el inicio del partido. En cuanto a los primeros 20 minutos, 25 minutos de primer tiempo, el Guadalajara se va arriba dos goles a cero. La gente pues estaba eufórica, todos con alegría, se desbordó el ambiente ahí en el estadio Acron, la gente pues aventando cerveza, gritando. La verdad es que ya sentían el campeonato en las manos y pues al segundo tiempo fue cuando ya vino la debacle del equipo de las Chivas, cuando Tigres pues comienza a remontar. El 2-1, 2-2 y ya casi a finalizar tiempos extras, pues el gol, el tercero de Tigres que pues lamentablemente la gente abucheó al Guadalajara. Muchos, muchos le aplaudieron, muchos no se fueron, mucha gente estuvo retirando cuando ya faltaban escasos dos minutos del partido, del tiempo extra. La gente se empezó a salir, mucha gente, no mucha gente se quedó ahí a festejar el subcampeonato. Mucha gente se estuvo feliz, le agradecieron al equipo todo lo que hicieron en la campaña y pues nada, ¿no? La gente vimos en el estadio caras largas, gente llorando, triste la verdad porque ya estaba todo listo para que la gente se fuera a la Minerva a festejar esta décimo tercer estrella, ¿no? Que no se les dio. Que no llegó. A ver, Chuy, tú que eres un especialista en fútbol, ¿cómo desglosarías este, el partido se confiaron? Desglosa, por favor, desde los parados de equipo hasta los momentos cumbres del encuentro y los jugadores que fueron el símbolo de este partido o que fueron ejes principales. Queremos saber la verdad, Chuy. Sí, 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 no, sí, claro. Mira, la verdad es, en mi punto de vista siento que el Guadalajara se confió, se confió porque tú sabes que el marcador más engañoso del fútbol es el 2 a 0. Vas ganando 1 a 0, puede pasar todo, puedes ganar hasta el campeonato si quieres, pero un 2 a 0 es un marcador muy engañoso y se vuelve a demostrar en este encuentro, ¿no? Ya las chivas tenían prácticamente todo, se confían, creo que Paunovic, el entrenador del Guadalajara, Paunovic, pues regala, pone el encuentro a sacar a Vega, la verdad es que era una pieza importante, saca también a Mosso, el que vino a reforzar a las chivas, saca a estos dos jugadores pilares del equipo del Guadalajara y bueno, pues desde ahí se empieza a entregar el equipo, ya no tenía tanta llegada, Tigres al contrario, con estas dos salidas, pues se van al frente, te digo, logran empatar en el marcador 2 a 2 y bueno, con goles también de Pizarro, de Córdoba, hacen los goles para poder remontar y llevarse el campeonato. A mi punto de vista creo que Paunovic regala o pone la bandeja en bandeja de plata a Tigres para que se lleve el campeonato porque, pues la verdad, la no experiencia de este entrenador en la liguilla, la verdad es que sí pagó caro. ¿Qué hubieras cambiado tú del parado del equipo de chivas frente a Tigres? Realmente no sacar a los jugadores pilares que estaban en ese momento teniendo llegada, te lo vuelvo a repetir, Vega, el mismo Vega, estaba teniendo mucha, mucha llegada por el lateral, el mismo Mosso, tenía también llegada, estaba defendiendo bien, estaban haciendo todo bien, pero a raíz de que salen, digo, el equipo se cae y pues Tigres te aprovecha, ¿no? Tigres, sabemos que es un equipo que no le debes de dejar ni un espacio, no debes darle ninguna oportunidad porque lo demostró, lo demostró y otra vez se repite, ¿no? Equipos, equipos que van ganando 2-0, que se echan para atrás, que se sienten confiados, sé que ya tienen el campeonato, pues pasa. Hay, de una cuenta Paunovic. ¿Tú qué estuviste? Tigres se lleva el campeonato. Sí, ¿cómo lo vivió el público? Me imagino que bastante mal el público de Guadalajara ahí en el estadio, inclusive tienes por ahí un reportaje, este, ¿cómo vivió esto el público? El público, te comento, el público estaba feliz, todo era fiesta, la gente cantando, la gente hasta bailando en la tribuna, si tú quieres, les llevaron por ahí un grupo al medio tiempo para que amenizara el receso del primer tiempo, alta consigna, de hecho un grupo que tiene una canción por ahí que los jugadores del Guadalajara la cantaban mucho en los partidos cuando estaban pasando, por ejemplo, cuando eliminaron al Atlas, cuando eliminaron al América, cantan por ahí una canción de este grupo en vestidores y pues me imagino que a Mauri Vergara les lleva el grupo al medio tiempo para que se motiven, para que la gente cante esta canción y bueno, se prendió la gente en el ambiente, pero te digo, al final, pues la gente, el público, muchos, muchos, se enojaron, salieron enojados, salieron diciéndole de cosas al entrenador, a los jugadores, otra gran parte se quedó en el estadio a agradecerle a las chivas, a los jugadores, la entrega, pero pues sí, la verdad es que sí, muchas caras largas, gente triste, llorando, te comento, y pues qué me quiero decir, ¿no? Lamentablemente se les fue la 13. Oye, el, eso se presta al bur, este, el, el, este, gastaron un billetote, ¿no? Los, los que fueron a ese partido, ¿no? Platícanos más o menos cómo estuvieron los contos, los costos de la reventa y, y la cerveza y todo eso. Sí, mira, la verdad es que los costos se fueron, se fueron por las nubes en este partido, ya toda la gente sabía que iban a estar así los precios por ser una final. Te comento rápidamente, anduvimos nosotros investigando por ahí en redes sociales, los costos estaban súper accesibles, ¿eh? En, en vía a internet, o sea, comprando los directos en lo que viene siendo la plataforma que maneja Guadalajara, la que le maneja el boletaje, la verdad es que estuvieron accesibles, no estuvieron caros, pero sí, fue un show, fue una travesía poder obtener un boleto en línea. La verdad es que sí, estuvo muy difícil, muy complicado, se saturaron las redes sociales, se saturó la plataforma. ¿Eh? Me estaba platicando a Treyu que pusieron unos boletos y entraban y no había nada, ¿no? Ah, sí, sí, porque eso fue, eso fue otra que te digo, la reventa hizo de las suyas, había boletos hasta de 20 mil pesos abajo en, en la zona baja del estadio Akron, en la parte de arriba había, por ejemplo, el más caro costaba 15 mil pesos el boleto, y lo que hacían, haz de cuenta que clonaban los QR, los códigos QR, los, haz de cuenta que tú tenías un código QR, lo vendías a 5 o 10 personas el mismo código, y lo que hacía la gente era que llegaba al estadio, pues era el que entraba, ¿no? El código primero que, eh, que tenía la suerte de llegar, entraba y se bloqueaba el código, ya la demás gente tenía el mismo código, no podía, porque, pues ya había sido, eh, ese código, ya lo habían hecho, pues, ya había pasado, vaya, ya había sido ese código utilizado. Negociazo de los revendedores, ¿no? Sí, la verdad que sí, sí, te digo, 20 mil pesos abajo, abajo costaba, andaba el precio normal, dos mil y tantos pesos el precio en, en línea, imagínate venderlo en 20 mil pesos, o sea, era una locura, y arriba, te digo, arriba, pues, 15 mil pesos costaba boleto, mucha gente los pagó, mucha gente, yo platico con varias, varias personas que venían siempre fuera de Estados Unidos, de otras partes, y pagaron, pagaron por estar en la final, y dieron a pagar esas cantidades, eh, carísimos. Estoy buscando aquí tus reportajes para pasarlos aquí en, al aire, este, del, de lo del estadio, ¿está bien? Sí, 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 de hecho. ¿Lo autorizas, hermano, lo autorizas? Claro, claro, ahí está en, en YouTube, ahí puedes, eh, ver ahí, el, el, el reportaje está ahí, este de la final, y también tenemos uno que fuimos, acabamos de ir, el, el sábado pasado, en el homenaje al Cuau, también estuvimos ahí presentes. O sea, ándase, ándase en todo, hermano. No, 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 tratamos de, de dar también, pero no veo el de la, un plus. Sí, no veo, ah, sí, ya lo vi, homenaje a Cuauhtémoc Blanco, pero no veo el de la final de, de Chivas Tigres. Sí, está ahí luego, luego, ahí abajito, ese está, ahí la final. Lonches, Luis, la octava, sucursal, no sé. Ahí tenemos el reportaje. Mundo, mundo gourmet, para la gente que, que no conoce nuestro canal. Homenaje al Cuauhtémoc Blanco. Te la, te la vives bien, eh. Te la vives pachangueando. No, no, pues. Tratamos de, eh, curar estos, es, en cada momento, en cada evento. Y, pues. No, mándame, mándame el link para que lo vean del, el que hiciste de la final de Chivas Tigres, por favor. Perfecto, perfecto, lo mandamos para que lo tengan ahí, lo. Por eso, no, mándamelo, mándamelo en este momento para pasarlo. Para tener una idea de cómo estuvo. Excelente. Excelente. Ahorita lo estamos mandando para que, pero tiene que estar ahí, Héctor, tiene que estar. Yo lo estoy viendo ahorita aquí, está en, está en la, en el. Es Mundo Gourmet, ¿no? En el canal, sin problema. Sí, 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 no sé por qué no te aparece, pero la gente se le pone ahí, Mundo Gourmet. Está ahí el, el reportaje. De hecho, aquí estoy yo, ahorita. Estoy, observando. Compártemelo, hermano. Dice, homenaje a Gourmet. Homenaje a Gourmet. Ese partido fue nada más homenaje a Gourmet Blanco, ¿qué onda? Así es, fue homenaje nada más al CUAU. La verdad es que, pues están haciendo un montón de homenajes. Tienen homenajes en, en algunos otros estadios de la República. Quisieron hacerlo aquí en Guadalajara, con causa. No supimos la causa, para quién fue el beneficio del, del evento. A qué le iban a dar este, este, me imagino que este, dinero de las entradas. No supimos, pero bueno, era homenaje a Cotemoc. Ya encontré tu, ya encontré tu, tu reportaje. Deja pasárselo al buen Israel. Para que lo ponga aquí en, 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 en Guanatos FM. Sí, ya aquí está. Y este. Y entonces, en general, a ver, un resumen de cuánto hubiera gastado, cuánto podría haber gastado un padre de familia para ir a la final. Pues fíjate que. Alcárez se está metiendo la señal de una niña. Se está metiendo la señal de unos niños. ¿Estás en un canal infantil o qué? Fíjate que, platicé con una persona ahí en el estadio, una familia. Y me comentan ellos que, para ir a la final, tuvieron que desembolsar la cantidad de sesenta mil pesos. No más. Nada más, nada más este, tres, tres, tres personas, tres integrantes de la familia. Y, y, y pues lo que compraron ahí, me imagino que la cervecita, algo de comer. ¿A cómo está? O sea, sesenta mil pesos para tres miembros. ¿A cómo estaba la chela? La cerveza está en cien pesos el, el vaso, el cien pesos el vaso del litro de cerveza, que posee menos de litro, ¿no? Porque, pues la espuma ahí acapara un buen espacio del vaso, pero la cerveza estaba en cien pesos. La cerveza, esa no subió de precio, estuvo normal. En cualquier partido de la chiva está en cien pesos, tanto en Jalisco, en el estadio Jalisco, como en el estadio Akron, es el mismo precio de la cerveza. Pero sí, o sea, vas al estadio, te compras tus, tus cuatro, cinco cervezas, pues ya son quinientos pesos ahí que te gastas en el, en la cerveza. Fácil. Más la comida, más el, más el, más el souvenirs, que, que la playerita o la banderita. Pues el señor me comentaba que se gastó sesenta mil pesos, tres integrantes de la familia nada más. De Guadalajara. Sí, sí, de Guadalajara. Porque si, si vienen de otro lado de la república, es, les sale más caro, ¿no? Sí, 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 había gente que venía a Estados Unidos, por ejemplo, platicamos con otros, venían a Estados Unidos, y, pues la verdad, sí, traen un, un presupuesto recortado, porque. No, recortado no, ¿eh? Recortado no les admiten los billetes cortados, ¿o sí? No, traen un presupuesto, pues, no muy, muy. No muy abundante. Abundante para gastarlo, exactamente, no era un presupuesto que dijeras, tú vamos a, a entrar, eh, fácilmente con este dinero, ¿no? Ellos, por el viaje, el traslado de Estados Unidos para acá, el, el, el hospedaje, pues sí, buscaban ellos boletos de aproximadamente siete mil, ocho mil pesos, que no los iban a encontrar, claro, en reventa. Oye, ¿cómo tira, cómo? Iba a decir tira, pero la verdad es que cómo la gente gasta tanto en eso, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí, es, es una. ¿Tú gastarías, tú gastarías en tus pumas esa lana? No, en primera, porque no la tengo, y en segunda, pues, me acredito, por eso no la, no la gasto. Pero no, si no. Cállate. Pero si no, si no tuviera esta oportunidad que, que tengo en la vida, no, no, no gastaría esa, esa, esa cantidad. Oye, con eso, con el, por ejemplo, ese de sesenta, con eso, ¿cómo seis meses? Fácil, fácil, ¿eh? Y yo creo que hasta el año, que no está vendiendo uno solo, así comiendo. Muy bien, vamos, le vamos, vamos a invitar a la gente a ver este reportaje de Jesús González Mendoza, del día de la final. Y vamos a pedirle a Israel que si lo pone. Quédate ahí, hermano, no te muevas, para que veas tu reportaje. Pues estamos aquí minutos antes de que empiece este gran partido de la final. Chivas frente a los Tigres. Como pueden ver, ahorita estamos accesando apenas aquí a lo que es el estacionamiento, la esplanada del Estadio Akron. Muchísimos autos. La verdad es que el tráfico pesado, cuando son ahorita prácticamente 15 para las 7 de la tarde de este domingo. Y pueden ver a mi, a mi costado, el Estadio Akron. La verdad, luce extraordinario para esta gran fiesta. Así que sigan con nosotros. Vamos a llevarles más incidencias y el color de la final. Continuamos. Y seguimos, amigos, del sitio VIP, aquí desde la gran final. Chivas contra Tigres en el Estadio Akron. Estamos aquí a las afueras. Ya están ustedes viendo las imágenes, el ambiente, cómo se vive. Y van a ver ahorita cómo entrar a este estadio. Vamos a entrar directo al Estadio Akron a ver la final. Así que, acompáñenos, vénganse. Vénganse para que vean un poquito cómo es esto de la entrada al Estadio Akron. Aquí estamos viendo. Para que vean un poquito nada más cómo se... La paz, el paso de la entrada. Vénganse, vénganse, vénganse por acá. Aquí estamos ingresando un poquito. Vénganse aquí la gente. Los aficionados. Los aficionados aquí, pues, saludando lo que es este partido que la verdad está viviendo muy intensamente aquí en el Estadio Akron. Aquí toda la gente, como podemos ver, aquí están las puertas de acceso, donde usted puede pasar por aquí muy tranquilamente a gusto. Ve nada más. Esto es parte del estadio. Las afueras, la gente, los Juegos Artificiales ya listos. Y, pues, la gente viviendo lo que es esta gran final. Aquí están. ¿Quién gana hoy? Chivas. ¿Chivas? Sin duda alguna. Chivas sale campeón por 2-1 mínimo. Perfecto. Así que, vamos a seguir. Ve nada más qué bonito está este Estadio Akron. Aquí este acceso por donde vamos nosotros prácticamente es... de el acceso a los medios de comunicación. Ahorita vamos a entrar para que ustedes vean un poquito de lo que es el color, el ambiente, lo que se vive aquí precisamente en el Estadio Akron. Ya a minutos de que la final comience. La gente ya está, pues, aquí a las afueras, como pueden ver ustedes del estadio. Mucha gente dispuesta ya para entrar y ver esta gran final del fútbol mexicano. Bueno, aquí la gente. Vamos ahorita. Amigas, ¿cómo está? Bien. ¿Qué tal la final? Pues, un desmadre. ¿Sí? ¿Qué gana hoy? La Chivas. La Chivas. Vamos a pasar para que vean ustedes un poquito de lo que es este color de la afición. La gente ya está lista. Vamos ahorita para que vean un poquito el color de la afición. La gente. Estamos aquí ahorita transmitiendo totalmente en vivo en esto que es el Estadio Akron. La final. Así que, ya lo saben. Continuamos. ¡Viva! 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 ¡Gracias! Dos goles a cero a los Tigres La verdad que se ha visto poderoso el equipo de Guadalajara Parece enfilado a la final A esta copa, a levantar la copa El equipo de la Chivas Así que, medio tiempo Chivas 2, Tigres 0 Desde el Estadio Acron Rumbo al Campeonato En el Acron ¡Continuamos! Mucho, mucho más cero Seguimos amigos del sitio Bimundo Gurumet Desde la final Chivas frente a Tigres Ya ha terminado el tiempo reglamentario En los 90 minutos Y van empatados 2 a 2 Siguen los tiempos extras A ver quién es el campeón de este torneo Chivas frente a Tigres Vámonos a seguir con el partido ¡Gracias! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Todo, nosotros nos despedimos desde el Estadio Akron, lamentablemente Chivas se ha quedado sin esta estrella más, Tigres, digno campeón, el sitio VIP, Mundo Gourmet desde la final, continuamos. ¡Gracias! Esto, tú oíste, tú eres muy joven, apenas tienes 55 años, pero tú oíste del maracanazo, cuando Brasil tenía todo listo para festejar y quedó, perdió una final contra Uruguay o algo así. Así es, así es, sí supimos de esa final, hemos estado festejando lo que es en internet, toda esa información que nos llega ahorita ya con esto de la tecnología y sí, sí, ese maracanazo y no, no te ves muy lejos, hace unos días también estuvo aquí el Aztecazo, ahí donde el América, pues, el Guadalajara dejó fuera el América en el Azteca, también tenía todo listo el América para pasar a la final y las Chivas fueron y le propinaron tres goles allá en el Azteca. ¿Cómo podrías dibujar esta liguilla de, este, de la América se queda afuera, el Atlas se queda afuera y eso? Dice, dice, Isabel Rojas, te mando saludos, dice, ya no pongan el dedo en la llaga. Regina Sánchez, saludos, qué padre que hablen de fútbol, saludos para Héctor Serrano y su invitado. Este, platícanos. Repíteme, repíteme la pregunta que no, no, no. Miguel Ángel Flores, saludos para el video, es mejor, saludos para el programa. ¿Cómo podrías dibujar esta liguilla? Fue una liguilla rara, fue una liguilla, porque, digamos, Atlas por dos, tres postes quedó fuera, ¿no? Y, este... Así es. O sea, fue una final muy circunstancial. Dime una opinión, por favor. Sí, así es. La verdad es que fue una, una liguilla un poco diferente. Todos pensaban que, pues, la final no sería el, el Guadalajara, el Guadalajara. Muchos pensaban que el Atlas iba a colar de nueva cuenta a la final. Y, y no, pues, realmente, pues, ahora el equipo de Guadalajara, pues, mostró el buen fútbol en esta, en estos partidos finales. Le alcanzó para meterse directo. Y, pues, ya en el camino al acérrimo rival, que es el, el Atlas. También un, dos partidos muy emocionantes, tanto en el Jalisco como en el Acron. También nos tocó vivir ahí ese, ese, esos partidos. Y, luego, pues, en la semifinal, ¿no? Contra el América. Tanto allá en el Azteca, que, pues, no fuimos, pero estuvimos aquí en el, en el partido de vuelta en el Acron. Y también, pues, deja fuera al, al América. Y, como tú dices, pues, la final ya, ya toda la gente, como ya lo vio, pues, lamentablemente, híjole, se la lleva Tigres. Y, y, pues, todo queda para el próximo torneo, ¿no? Reforzarse en los equipos. Oye, hay que mandarle un saludo al Betillo González, que me imagino que esas tomas de video fueron de Beto González, ¿no? Así es, del Betito. El famoso Betillo. No de Beto González, el otro, ¿te acuerdas? Sí, no, no, el Betillo González Mendoza. Así es, sí, sí, un saludo. Ah, está ahorita con su, con su hijo, el famoso Betillo. Ah, muy bien. Oye, entonces, en general, hay que preguntarle a la gente, ¿ustedes se hubieran gastado para ir a estar en la final? Se hubieran sabido, yo creo que se hubieran sabido el resultado, ¿no, verdad? Pero, ya siendo un desglose general, ¿cuánto le habrá salido a un padre de familia a ir? Claro, lo que me dijiste de 60 mil pesos es un caso extremo, ¿no? Pero más o menos. Pues, mira, si, 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 si hubieran comprado los boletos en línea, pues, ¿qué te gusta? Que se gasten una familia de, de, de cinco integrantes. ¿Qué te gustan unos 10 mil pesos comprando los boletos en línea por mucho, 10 mil pesos en ir al estadio? Pero, pues, ya, imagínate que en la reventa, pues, sí, ya te suben los, los costos hasta, si quieren, si quieren ir esas cinco personas de la familia, cinco integrantes, ¿qué te gustan? Boletos abajo de 20 mil pesos, 100 mil pesos la, el desembolso. Más o menos en puro boletaje, más lo que consuman. Pues, sí, estaremos hablando de unos 105 mil pesos, más o menos, ya con, con la bebida y la comida incluida, ¿no? Pero sí, si estuvo muy exagerado. Ahora hay que ver lo que se viene para el próximo torneo, porque dicen que viene Carlos Vela al Guadalajara. También Pulido se viene, también dicen. ¿Carlos Vela al Guadalajara? Sí, 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 está sonando muy fuerte el rumor de que Carlos Vela podría reforzar al Guadalajara. Y también Pulido, el regreso de Pulido al Guadalajara, que sería una, una delantera, pues, de, temible. Pues, está viendo la mano de, la mano de hierro, ¿no? Ahí en, y de hierro no de acero, sino de, de hierro, ¿no? Sí, el exjugador madrilista, así es, es el que está moviendo los, los hilos ahí del Guadalajara. Y bueno, pues, también te digo, se, se rumora, o hay rumores de, de varios jugadores. Entre ellos, te digo, está Carlos Vela, está Pulido, y también el Chicharito Hernández, sé que podría también vestir de nueva cuenta en la playa del Guadalajara. ¿Qué hay de cierto? Queremos saber, la verdad, que el Bofo Bautista también está contemplado en los planes. Ah, el Bofo Bautista ya está, está listo, pero para, para las carnitas, oye. Te estoy molestando, Chuy. Lo vivo muy pasado de peso en, en el partido de leyendas. No te metas con él, no, no te metas con el sobrepeso, por favor. No, la verdad es que el Bofo, pues no, no, eh, muy pasado de peso el Bofo, nada que ver con cuando era futbolista profesional. Incluso te digo, vimos varios jugadores ahí, exjugadores del, del fútbol mexicano de este partido de leyendas. La verdad, muy pasaditos de peso, eh, tanto el Bofo, Cuauhtémoc, el gobernador, pues ni se diga. Eh, Reynoso, también estaba Héctor Reynoso. Oye, ¿se metió a jugar el gobernador? Sí, sí, pues era, era su homenaje. Un despliegue de, de seguridad que se armó ahí en el estadio. Porque lo iban, lo andaban cuidando mucho al, al gobernador Gautemo Blanco. Ah, yo entendí que al Faro. O sea, que no, 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 no. Que no le cometieran faul. No, y fíjate que sí le dio una patadita por ahí al Maza Rodríguez. Le dio una patadita ahí al Cuauhtémoc. Y de hecho en la entrevista, lo pudimos entrevistar al Maza Rodríguez. Que el Maza Rodríguez se, se mantiene en forma, eh. No parece que está retirado, eh. Él puede fácilmente, yo creo, todavía jugar fútbol. Lo vimos muy en forma. Y por ahí le dio una patadita a Cuauhtémoc. Y en la entrevista que le hicimos, ahí viene, dice, le di una patadita y se lo dije en su cara, dice a Cuauhtémoc. Él sabe que, que lo aprecio. Pero el Cuauhtémoc no necesita quien lo defienda, ¿no? El Cuauhtémoc se defiende solo. Sí, sí, el Cuauhtémoc, pues es un jugador con un carácter fuerte en el fútbol y fuera del fútbol también. Y te digo, pues muchas figuras ahí en el encuentro este de leyendas. Estaba también Arellano, estaba el Ramoncito Morales, también está por ahí, Matías Buoso, que también lo entrevistamos, a Matías Buoso, y también está un poquito pasado de peso. La verdad es que infinidad de jugadores, Gonzalo Farfán también estaba, Cabañas, hoy estaba también Chava Cabañas, ahí Salvador Cabañas. El Bofo, como tú mencionas, estaba también Nacho Vázquez. No, 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 una infinidad de jugadores de leyendas del América y del Guadalajara. Antes de pasar a ver este reportaje, hay un tema que es de la reventa. Enrique Godrínes manda saludos al programa y dice, La verdad, la reventa es un robo en bruto. Saludos. Quiero que seas muy espléndido con este tema, por favor. Sí, 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 un saludo ahí para esta persona que se comunica. Sí, la reventa, la verdad es que hace su negocio toda la temporada y más en los partidos como este de la final. La verdad es que sí, la reventa sí superó, híjole, bastante los precios. Estuvieron por las nubes los precios. Pero lamentablemente, pues nosotros aumentamos la reventa. Al comprar, al consumir estos boletos, la verdad es que hacemos a esas personas que sigan vendiendo este tipo de boletos, porque nosotros mismos los estamos comprando. O sea, si no compráramos, tal vez podríamos acabar con la reventa, ¿no? Se les hubieran quedado y ahí queda todo, ¿no? Sí, y otro tip que les doy a la gente que quiera ir a algún partido en la temporada normal o en alguna final, ahí te va un tip. Los precios están supercarísimos para esos eventos. Mejor vete al medio del evento, estate ahí hasta que empiece el partido o el evento y los precios te van a bajar, pues, mucho. Te vas a agarrar los boletos ya más baratos. Diez minutos antes de que empiece el partido. Así es, sí, sí, sí. Ya en cuanto empiece el evento, los boletos bajan. Y mucha gente le hace así. Mucha gente no compra boletos tan caros, se van al evento. Y en cuanto empieza el evento, los vendedores empiezan a bajar los precios porque tienen miedo que se les queden ya los boletos. Sí, la reventa es como un tema muy nervioso, ¿no? O sea, se va acercando la hora y suben de precio y cosas de esas, ¿no? Sí, así es. Lamentablemente, sí. Estas personas de los revendedores que les caen los boletos a ellos, pues, la verdad es que sí hacen su agosto. Imagínate tú cuánto dinero van a sacar en estos eventos. O sea, miles de pesos en un evento. Sí, 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 sí. Realmente puede vivir bien. Y no solo traen un evento, ¿no? Traen varios. No, sí, los puedes ver. Por ejemplo, ahorita estuvo el concierto de Ana Gabriel. Ahí también estuvieron vendiendo boletos, ofreciendo boletos. Todos los eventos que tú te imagines, los ves aquí por internet, que te ofrecen algún boleto de alguna zona. Con su precio, te dicen, y pues ya la gente los compra, los pide y hacen que el revendedor, pues, haga su negocio. También he escuchado a un amigo que tú, para bien o para mal, compres los bonos del equipo. Y eso te asegura un cierto número de partidos y boletos para la final, ¿no? Si es que llegara, ¿verdad? Sí, 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 pero fíjate que esta vez el partido de Chivas, la final, tenía nada más, el Chivabono tenía nada más, en preferencia dos boletos nada más por Chivabono. Yo digo que son suficientes, ¿no? O sea, no sé si sean demasiados, pero suficientes tú y otra persona, ¿no? Sí, pues es que, ¿para qué quieres tantos boletos además? O sea, ya el que compra muchos boletos es porque los va a vender. El atreo me platicaba de un fan de Chivas que le dijo a Mauri Vergara que tomara más en cuenta la afición, porque dice, yo vi a mucha gente ahí que nunca en la temporada fue al partido y a final de cuentas le regalaron boletos. Se oye ahí voces, se oyen voces del más allá. No, no, no pasa nada. Estamos aquí transmitiendo totalmente en vivo para Guanatos FM. Perfecto. Es nuestra operadora que está aquí, nuestra operadora que está recibiendo las llamadas. Ok, un saludo a Erika. Oye, entonces, si hubo mucha gente regularmente, luego hacen a un lado a los verdaderos aficionados, ¿verdad? Ah, esa es otra, sí es cierto, porque fíjate que nos enteramos en esta final que lamentablemente, pues la gente de Hueso Colorado, aficionada a Guadalajara, mucha gente no estaba en el estadio, mucha gente era, gente que nada más iba a hacer business con los boletos, que no le van ni al Guadalajara, gente que también no fue toda la temporada el torneo, que nada más aprovecharon para ir en este partido. Mucha gente decía por ahí, hubo un reportaje que sacaron que había más gente americanista o del Atlas que de las propias Chivas, ¿eh? Con playeras del Guadalajara. No, pero eso ya me parece así como un meme, como un meme, este, falto de, o sea, al final de cuentas era la fiesta de Chivas, ¿no? Sí, sí, pero mucha gente hace cuenta que, pues ya que se realiza, mucha gente que estaba en el estadio, también no fue todo el torneo a los partidos. Sí, pero no es, sí, pero no hay que decir que es de un equipo en específico, sí, por favor, ten cuidado con esos comentarios, hermano. Yo digo lo que escucho, las fuentes veredignas. Lo que escucho por los pasillos y por las alcantarillas. Sí, y también ahí, pues, invito a la gente que entre a mi canal, no seas, no seas malo. Pues tú, anuncia tu canal, ¿cuál es tu canal? Ah, sí, Mundo Gourmet. Recuerden, Mundo Gourmet. O no, al inicio, ¿no? Donde pueden ver los mejores lugares para comer en Guadalajara, ¿no? Pues no tanto los mejores lugares, pero sí hay opciones. No, tú defiende tu proyecto, hermano, defiende tu proyecto. No, no, sí, 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 pero pues hay que ser realistas, no están los mejores lugares. Sí tenemos algunos lugares buenos, pero hay para todos, hay para todos los bolsillos, para todos los, la gente que le gusta el buen comer, hay para todos, hay opciones para todos. Hay desde puestos, ambulantes, taqueros, de tortas ahogadas, hasta un restaurante, pues, hay opciones para todos. Ahí te va otro mensaje que nos llegó Enrique González, que no es nuestro amigo, es un homónimo de nuestro amigo camarógrafo, manda saludos para el programa, a mí la verdad me tocó ver a una familia que empeñó su carro para ir a la final, y a la fecha no lo ha podido sacar. Ah, fíjate, sí, 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 cierto, yo también me enteré por ahí de algunas personas que también se deshicieron de cosas, fueron a empeñar algunas alhajas, por eso, nunca, hasta una persona que su casa la hipotecó nada más para que te des una idea. Qué terrible. Pues vamos a ver tu reportaje del homenaje al Cuau, al gobernador, al gober, ponle ahí MUT para que no se oiga la voz de Erick, por favor. Aquí en el Estadio Jalisco, en este homenaje a Cuauhtémoc Blanco, homenaje bien merecido con causa, y bueno, estamos aquí a las afueras del Estadio Jalisco, hoy vamos a entrar para que vean un poquito ustedes del color, el ambiente, lo que se vive en este partido, leyendas del fútbol mexicano, de la América y de las Chivas del Guadalajara, entre ellos, pues hay que mencionar que está Germán Villa, Farfán, Gonzalo Farfán, también está Adolfo Ríos, Cuauhtémoc, ni se diga, en fin, infinidad de jugadores de la América de los años noventas que figuraron de las Chivas, pues qué más decir que Palencia, Osvaldo Sánchez, el Venado Medina, Ramoncito Morales, entre otros, así que, vénganse, vamos a entrar ahorita al Estadio Jalisco para ver un poquito de lo que ofrecen este partido que como ya lo mencionamos, está todo listo, ya la gente lista, aquí, amiga, véngase, véngase, vamos a, para que la gente disfrute un poquito del color, aquí las amigas, la sede Canela, la belleza presente, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, gracias. ¿Cómo se llama? Nancy. Nancy. Oye, Nancy, ¿qué estás ofreciendo tú aquí en el evento? Blanco y reposado. Oye, ¿está buendo el tequila? Sí, está muy bueno, ¿me gustas probar? A ver, puedo probar que el blanco se puede. Ahí vamos a ver, para la gente que está aquí en el estadio, están dándole pruebas, ¿no? Claro, en la zona VIP, en palcos, estamos dando. Vamos a probar, para que usted vea un poquito, gracias, Nancy. De nada. A mi cámara, no le doy porque luego se emborracha. se emborracha. Vamos a probarlo, vamos a ver. Hoy está bueno, no está fuerte, no está muy fuerte, nada. Tiene 35 grados, está suavecito. Oye, pues felicidades, Nancy. Gracias. Vamos a seguir, aquí en el estadio, Jalisco, acá hay más chicas, no se me escondan, No se me escondan. Aquí vamos a bajar aquí a lo que es la parte ya de la zona baja del estadio. Aquí podemos ver ya la cancha, vean nada más. Toda la afición, la gente que está aquí en el estadio, en este partido de leyendas del fútbol mexicano. Vean nada más, que mis espaldas ya está llevando a cabo este gran encuentro entre las águilas de América y las chivas del Guadalajara. Jugadores de leyenda. Aquí este homenaje a Cuauhtémoc Blanco. Vamos a dejarlos un poquito para que, vengase, vengase para que hombre. Bien hecho por mi Cuauhtémoc, es todo. Mi Cuauhtémoc está salido, los mexicanos, no hay más. Con eso. Exacto, ya lo dijo, así que vamos a ver un poquito del color. Gracias, jefe. Vamos a hacer una toma, ahorita aquí de, ¿Dónde va a salir? Aquí vean un poquito de lo que es el ambiente, el color en el estadio Jalisco, en este encuentro de leyendas, este encuentro en homenaje al Cuauhtémoc Blanco, vean nada más, ahí están ya las leyendas en la cancha, jugando. Ahí vamos a poco Palencia, veanlo. El mero jefe Cuauhtémoc Blanco, el mero jefe Cuauhtémoc Blanco, no más. Así es, ahí estamos, en este color, en este color de, el ambiente, tras bambalinas, detrás de cámaras, de, este, juego de leyendas, América contra Guadalajara, aquí es del estadio Jalisco. Continuamos. Jalisco Blanco. 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 Enriquez 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 ¡Gracias! La realidad queda afuera La realidad es Lo demuestro en la cancha Y bueno, la amistad ya cuando termina el partido Ustedes la ven Conviviendo con Edito Medina Aquivaldo, Paul Aguilar Reynoso, El Venado Todos son amigos con los que quiero mucho Y es una amistad que continúa durante toda la vida Maza, te agradezco Hombre, es un placer, cuídense mucho Seguimos amigos aquí del sitio VIP Aquí en este majestuoso Estadio Jalisco Homenaje a Cuauhtémoc Blanco Con Juan Carlos Medina, ¿cómo estás? Muy contento, muy agradecido con Dios Agradecido con Cuau De haberme invitado, de haberme tomado en cuenta En un momento tan bonito para él En un estadio que Que me marcó, que crecí Y que hoy me toca Estar al lado de un ídolo De una persona que admiré bastante Y compartiendo cancha y volver A ver el estadio con gente Pues bueno, ¿qué te puedo decir? Agradecido con Dios De seguir De que el fútbol me siga dando la oportunidad De vivir todos estos momentos Oye, aparte del homenaje Una convivencia entre todos, ¿no? Es una rivalidad, un clásico Pero la verdad todos al final son amigos Sí, sí, sí Como siempre tratamos de dar ese mensaje a la gente Cada quien defiende su playera Cada quien defiende su equipo Pero tratamos de entregar todo en la cancha Cada quien por sus equipos Pero al final la rivalidad queda afuera La rivalidad es nada más Dentro de la cancha Como competencia leal Competencia sana Que buscamos ganar Y al final, pues bueno Somos seres humanos Nos encontramos Tenemos amistad Con unos más Con otros menos Pero siempre tratamos De manejar ese respeto Sobre todo Gracias, Juan Carlos Gracias a ti Saludos Y bueno amigos de sitio VIP Mundo Gourmet Nos despedimos desde este majestuoso Estadio Jalisco Ya lo saben Esto fue el color Las incidencias detrás de cámaras De este encuentro de leyendas Chivas del Guadalajara Contra Águilas del América La verdad es que ya Escucharon las opiniones De ambos jugadores Tanto del Guadalajara Como del América La verdad es que Un reconocimiento Cuauhtémoc Blanco Un referente del fútbol mexicano Qué mejor Que todos los amigos de él Que jugaron Que lo tuvieron De rival De compañero Y bueno Pues nos despedimos Desde esta mítica cancha Del Estadio Jalisco Aquí Precisamente Estamos en el centro De la cancha Majestuosa Y bueno Síganos El sitio VIP Mundo Gourmet En todos los eventos Que estaremos Llevándoles a cabo Así que ya lo saben Juego de leyendas Chivas frente al América Uno por uno El sitio VIP Mundo Gourmet Continuamos Muy bien Pues ahí están Las palabras De Jesús González El reportaje Muy interesante Después de este Partido de leyendas Alejandro Flores Saluda desde La colonia El Batán Saludos para Héctor Y para Jesús Y que le gusta Mucho el programa Muy bien Oye Jesús ¿Sigues ahí todavía? Aquí estamos Aquí estamos Excelente Oye hermano Pues este ¿Cómo agradecerte Este material Que Este Que nos hiciste De favor de Prestarnos para transmitir Algo más que quieras Comentar Chuy No pues nada Nada más Héctor Agradecer Que Nos hayan Tomado En cuenta Para comentar Un ratito Lo que es El ambiente Del fútbol Y pues Que no se pierdan Que no se pierdan Algunos eventos Que vamos a estar cubriendo Vamos a tener Más eventos Se vienen otros eventos Por ejemplo Viene el Atlas Este próximo sábado Se enfrenta el Atlas Al Sporting de Guijón Aquí en Estado Jalisco También trataremos De llevarles Algún El colorcito Del partido Y también viene A Guadalajara Al Estadio Acron Equipos de España A enfrentarse acá Ah muy bien Muy interesante Oye Este Algo más te iba a decir Pues agradecerte Esta participación Aquí en En Guanatos FM Y que no sea La última Chuy Estos reportajes Me recordaron Nuestros inicios ¿Te acuerdas? Hace 15 20 años Así es Y sí Cuando Iniciamos En esto De Los medios De comunicación Ahí en la zona Mixta Del Estadio Jalisco Cómo no Sí El box También el boxeo Me acuerdo También vamos a subir Por ahí ya Lo que tenemos Del Canelo Álvarez En su pelea Que estuvo en el Acron También Lo estamos ahorita Preparando Para subirlo También Sí que también También eras Un fan Aficionado A la lucha libre ¿No? Así es También La lucha libre Ya no hemos ido Pero Alguna chancita Que tengamos Vamos a También A ir a la arena De nueva cuenta A sacarles Un reportaje Con luchadores Ahora Muy bien Oye pues Está bien Te agradecemos Mucho Y este Que no sea La última vez Que estás aquí A ver si vienes Un día aquí Al estudio ¿No? Sí Sí Nos ponemos de acuerdo Tú me dices Nada más Para que Una mesita redonda Con dos Tres amigos Entre ellos El Atrello Para que Para ver Para una discusión De futbolera ¿No? Así es Invitar también A Algunos compañeros De prensa Que tuve el agrado De De volver a A encontrarme En estos eventos Y también están A Juan José Ábalos ¿Ya no lo has visto? No, 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 no No, me refiero A Paco Olvera No sé si te acuerdas De Paco Olvera De Él hablaba mucho De toros Sí Sí los de conocer Sí, claro Paco Olvera Y también Me encontré por ahí A Elmur Sousa También otro compañero De De W Radio Que estaba No estaba en Fox Sí, exactamente Ya está por ahí En otra Ahorita está en En tráfico ZMG Ok, muy bien Bueno, pues ya Este, ya nos pondremos De acuerdo Oye Chuito ¿Cómo agradecerte? Te lo agradezco Que tengas una buena tarde Y gracias por el material Bueno, gracias Héctor Aquí estamos Al pendiente Ahí cuando Quieran Algún tema Pues ahí estamos En contacto Y Cuando ponemos de acuerdo Para Para ir Allá a cabina Por cierto El logotipo Del sitio Está muy bonito ¿De dónde Lo sacaste? Lo saqué De los Famosos Taxis Que te Que te cotorrean Mucho Del sitio ¿No? Así es Un abrazo Chuy Cuídate Bye Ahí estamos Saludos para todos Allá en cabina Bueno, mi nombre es Héctor Serrano Nos vemos Nos vemos nosotros Mañana Y el próximo Martes Que tengan Buena tarde Gracias 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 Gracias.